Este curso OMI es muy importante para toda la gente de mar, como lo manda la Organización Marítima Internacional. Que toda gente de mar debe de tener conocimiento, más que todo las técnicas de supervivencia en caso de emergencia que les ocurre en alta mar, para poder sobrevivir ante cualquier situación emergente que les dé. Bueno, de parte de la ciudadanía hay una buena predisposición para captar todos los conocimientos que uno les viene a dar a cada uno de nuestros pescadores artesanales ecuatorianos. Especialmente de todo el perfil costanero al cual la Escuela de la Marina Mercante se dedica a prepararlos para cualquier situación, vuelvo y repito, para cualquier situación de emergencia en alta mar. En realidad son tres materias que se conllevan en dos días. Las materias son sobre contraincendio, seguridad de vida en el mar y las técnicas de supervivencia en alta mar. Además, se les da un ciclo de primeros auxilios que les sirve para dar, como su nombre lo indica, las primeras antecciones médicas a los compañeros que sufren accidentes en faena de pesca.